Otro aspecto importante en la historia de la isla es la llegada de los carabineros. Todos sabíamos que iba un contingente bastante grande porque se temía contramedidas dentro de la isla. En ese caso, cuando llegaron, antes de llegar, nos encontramos que nadie los preparó para que con su familia pudieran vivir en donde no tenían todavía las habitaciones para ellos y no sabían que las cosas del buque, la carga, la comida, la cava, antes de quince días no las podían tener. Entonces, ¿qué hicimos en la Fuerza Aérea? Amadrinamos a todos los que ellos como familia y los alocamos en nuestras casas. Incluso, el mayor juicio, que era el primer comisario de la isla de carabineros, también lo tuve de huépe. Posteriormente hicimos muy buenas amistades con todos los carabineros. Eso sirvió para que tuviéramos una comunidad muy grande entre carabineros y fuerzas. Y sirvió eso en el futuro. Y después, bueno, convivimos y después ellos ya tuvieron sus casas. Y todo fue en armonía. ¿Concadero nunca hubo un conflicto con los rapanudis? ¿Perdón? ¿No hubo ningún conflicto con los rapanudis? ¿Con los carabineros? ¿Los ningún incidente? No, no. Apenas llegaron, nomás los bautizaron como el hombre del palo, que en ese tiempo usaban la luma. Pero no hubo violencia. Solamente cierta resistencia. ¿Hubo rapanudis, quinsantamina, carabineros? ¿Se recuerda eso? Sí, después. Eso fue después. Porque había una vocación para eso. Pero yo fui durante cuatro años a hacer unos trabajos de buceo en los estanques de Binapú, en la parte de Son Marina. Y la última vez fue con mi esposa, con la ura. Y con la gente yo buceaba. Un día llego y le digo, oye, vamos a bucear. Uno que estaba sentado afuera del carabinero. El médico, no puedo. ¿Y por qué? Porque estoy preso. Oye, pero usted está ahí. No, es que mi sargento fue al pueblo y me dejó cuidando acá. Entonces, esos eran los presos. Una consulta. ¿Tengo entendido que usted generó alguna acción entre carácter social en la isla? ¿Usted fue a una cooperativa? ¿Usted generó alguna actividad social en la isla? Es que es una cooperativa, tengo entendido. ¿Cómo fue lo que la cooperativa? Resulta que yo como jefe nunca tenía problemas para comida, para verduras, que era muy escasa en la isla. Había dos lugares donde solamente tenían una vez a la semana esta verdura. Yo tenía muchos oficiales con sus familias. Y yo les firmaba el día viernes, en la noche, les firmaba la salida de un vehículo grande para ir a comprar. Pero cuando me fijo, salían a las seis de la mañana, querían salir. Y dije, pero ¿por qué se abren a las ocho? Es que aquí es que cuando llegan a las ocho ya hay puro retrojo. Entonces, pero ¿cómo? Un día yo me embarqué a esa hora. Fui allá en realidad había puro retrojo. Yo pedí autorización a la Fuerza Aérea, dos hectáreas dentro del aeropuerto. Y yo nací en el campo, así que sé cultivar. Yo voy a ser el presidente, jefe técnico y todo lo demás de la cooperativa. Y con eso formé la cooperativa. Tuvimos, ahí no se vendía nada. Se le entregaba todo en carretillas. Sacábamos tomate en carretillas. Todo el año teníamos comida, verduras frescas. ¿Para la Fuerza Aérea? Para todos los que pusieran, los que trabajaran fuera de su hora de trabajo, trabajaran para la cooperativa. Pero solamente el mismo de la Fuerza Aérea, ¿no? El mismo de la Fuerza Aérea. Perfecto. Muchas gracias.